Me falta verlo estallar, mamá. No, este va bastante bien. A ver cómo vamos para el diamante. Vale. Es el de... Joder. Ese fue el primero que me subí ahora, ese... Ese sniper. 103 de 120. 17 partiditas. Ah, ya están. Bueno. Siguiente, siguiente. Ya no salí del juego, che. A ver cuántas bajas había hecho. 16, no más. 67. Los compañeros, che. Se mató. Se mató. Se mató todo el loco. Tal, tal como lo estás comentando. Ahí tengo este filtro de mentol que no sabe qué asco. Bueno, me quedan, a ver. A la distancia. 17. A la capocha. 12. No sé. Y muertes totales. Pfff. 195 de 350. A mí me quedan bastantes. Eso con... la voy a dejar todo casi. Me gusta esto que tiene repetición de tiro bastante rápido. Y no se mueve tanto con la mira. Ahí está. Sí. Y sí. A mí el es hype porque menos me gustan. Más o menos me gustan todos. Pero el que menos es el NA45. Va a ser el próximo que suba diamante porque... No lo quiero usar más. Jejeje. No lo quiero usar más. Bueno, pero también no deja de ser doble tiro ese. Sí, pero tenés que tirar la dinamita y el coso. Sí, sí, pero por eso. No deja de ser dos tiros al mismo personaje. Lo que estoy haciendo yo con este, más o menos. Peor, porque este yo lo dejo medio muerto y viene otro y le da un su... No. 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 Me gusta. Ground War Ground War Dame el arma poneme algo si quiere Adiós Rambito nos vemos Ya mataste a dos? No a nadie No a nadie Ahora mataste a dos No se ve nadie No se ve nadie No se ve nadie Como me sacan a muerte Como me sacan a muerte No se ve nadie 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 Ay Dios No se ve nadie 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 No we pat Sam deploy through We're capturing echo All positions lock down Hold your positions We've captured echo EFT system's ready y 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